¿Qué es Fernando del Solar? El programa de espectáculos Blah Blah Show. Después de haber pasado por muchas televisoras encontré un grupo de gente que ya no es ni lo más pomposo del mundo pero es gente con la que amo trabajar y con la que me puedo comunicar, puedo empatizar, comenta el conductor en entrevista. En esta nueva etapa que arranca el 21 de enero a las 7 de la tarde. Del Solar compartirá sed con Bielka Valenzuela, Mónica Noguera y Claudio Rodríguez mientras que la sección de moda estará a cargo de la diseñadora Sara Bustani. Chófer se pasa el alto y mata a 16 jóvenes, se declara culpable antes. De juicio prefiere el cariño y trabajar en equipo, hoy, después de haber pasado tantas cosas en mi vida, priorizo. Y valoro lo que amo hacer, trabajar con un gran equipo, amigos, compañeros, que todos tiremos para adelante. Eso para... Mi fue fundamental para tomar esta decisión de regresar a la tele en un programa de espectáculos. Para el conductor. Quien formó parte de la plantilla de TV Azteca y Televisa, estar en MVSTV significa una forma de hacer. Televisión más artesanal en donde además busca alejarse del morbo y amarillismo. Le he tomado el gustito a hacer estas cosas más con el corazón, más artesanales, no tan grandes producciones porque me di cuenta que necesitaba esta parte el cariño y la contención de la producción y trabajar con amigos y quizá no tanto estar como en constante competencia. Reconoce, en contra del amarillismo, si alguien quiere más la parte del morbo, lo tiene y es respetable. Si alguien... ...quiere más una parte cariñosa y emocional del artista, eso lo tiene con nosotros. A casi 30 años de haber... ...comenzado en la televisión, del Solar está consciente de que la competencia es cada vez mayor. Sin embargo, explica que... ...la forma de mostrar los contenidos será lo que haga una diferencia. Aprendizaje de vida. Luego de haber sobrevivido al... ...cáncer, el conductor argentino considera que su experiencia lo ha convertido en una mejor persona y es precisamente ese el... ...mensaje que quiere llevar a los televidentes transmitiéndoles alegría y esperanza. ...aprende de su experiencia, quiero... ...estar en contacto con la... ...gente, apapacharlos, tratar de levantarles el ánimo, con la experiencia de vida que hoy tengo, que es mucho muy diferente. A cuando yo me salí de la tele, creo que está bastante interesante, es un Fernando más cálido, más papá, hermano. Con más vida encima, retos y desafíos, dice del Solar. El conductor comenta que, de acuerdo a la aceptación de... ...la gente, no descarta que en el show se pueda incluir una sección en la que narre, como hacen... ...sus conferencias, su historia de superación. Vamos a empezar con la estructura que ya estaba netamente de espectáculos pero, en... ...la medida que se pueda, es ir metiendo más esta parte humana, dependiendo cómo funcione y la aceptación de la... ...